¡Bravo! ¡We don't need no help and dance! ¡We don't need no self-control! ¡A lot of times I can't deliver from us! ¡We don't need no help and dance! ¡Beck Danny giving me a beat to the guitar! ¡We don't need no tekn vanished, already lost! ¡We don't need no help and dance, already lost! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!